Es una muestra interesante de trípticos de la autora María Sorzón, que es más o menos de nuestra zona, nació en Reconquista, en medio del campo según dice ella, y bueno, la muestra son trípticos que si ustedes van a ver en cada una de ellas hay mujeres. Justamente en el mes de la mujer nosotros estamos organizando la primera muestra de 2015. Esta es mi primera muestra en Rafaela, y es una serie de, se llama Siempre hay mundo, está basada en una serie de trípticos relacionados con el cuerpo y la vida de la mujer. Lo que intento simbolizar con este trabajo es darle a la mujer la posibilidad de tener su lugar en el mundo. Está concebida con imágenes de paisajes de distintos lugares del mundo, que es un poco mi mundo, en relación con imágenes del cuerpo de la mujer. La idea es generar un diálogo entre el cuerpo y el paisaje, que me parece que todos habitamos el paisaje que nos construimos y que nuestro cuerpo es parte de ese paisaje. Y que termina siendo íntimo también. Y que termina siendo bastante autobiográfico también, porque es un poco mi relación con el mundo, digamos.